Y a propósito de hablar de la reforma al Poder Judicial, presidente, usted sabe que en días pasados también la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, hizo un llamado a usted y a la presidenta electa para dialogar sobre la reforma al Poder Judicial en esta idea de que haya arreglos en las cúpulas, cuando la discusión está en San Lázaro, bueno, hace el Congreso de la Unión, estas mesas de debate y análisis. Presidente, usted ha también llamado, ha pedido que se considere a las actuales autoridades judiciales para la votación. Presidente, pensando en que los ministros siguen pensando en el arreglo de las cúpulas y se han pronunciado en contra de que magistrados, jueces y ministros sean electos por el voto ciudadano, ¿usted ve a los actuales ministros, algunos jueces, magistrados someterse al voto popular? ¿Qué va a pasar si ellos no desean participar pensando en que ellos tienen esta idea del arreglo de las cúpulas? ¿Usted ve a los actuales ministros participando en un proceso electoral? ¿Serían obligados o estarían en su derecho de no participar? ¿Qué pasaría en ese escenario? Es un asunto de libertad, de voluntad. Pero si no quieren someterse al escrutinio público en un sistema político democrático, pues ya desde antes hubiesen abandonado su cargo voluntariamente, voluntariamente. Y no hay que tenerle miedo al pueblo, ni hay que tenerle miedo a las reformas y no hay que aceptar chantajes. No pasa nada, 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 nada. El pueblo de México es muy responsable. ¿Y qué puede suceder si se hace una elección y el pueblo elige a los jueces, a la mitad de mujeres, a la mitad de hombres? Es un proceso democrático para limpiar de corrupción del Poder Judicial, para que no dejen en libertad a presuntos delincuentes, tanto de la delincuencia, del crimen organizado como a la delincuencia del crimen organizado como a la delincuencia de cuello blanco? Ese es el fondo. Y los sueldos, los sueldos. La verdad, un ministro, con todo respeto, que gana 600 mil pesos, ¿qué va a tener convicción democrática o vocación de justicia? ¿Cómo voy a ganar 600 mil pesos mensuales en un país con 50 millones de pobres? Y yo soy la justicia, yo encarno la justicia. ¿Eso es una contradicción? Ah, pero encima de eso la Constitución establece en el artículo 127 que nadie puede ganar más que el presidente y yo con argucias legaloides, yo que soy muy recto y que sostengo que la ley es la ley, gano cuatro veces más que el presidente. Y no me importa lo que diga la Constitución, eso es una gran deshonestidad, su mal ejemplo. Y luego aliarse a los corruptos, a los saqueadores y aceptar ser empleados de los que se sentían dueños de México y no atender en nada al pueblo, no hay una sola acción que hayan tomado en más de 30 años en favor del pueblo de México. La mayoría de sus resoluciones han sido para afectar al pueblo de México y para proteger y beneficiar y mantener los privilegios de una minoría rapaz. Eso no se quiere ya y que lo decida el pueblo, que la gente decida quién debe de ser juez, quién debe de ser magistrado, quién debe de ser ministro. Y si con argucias y con ciertas sesiones y con corrupción logran que no se lleve a cabo la reforma, pues va a ser muy lamentable, muy lamentable, va a seguirse dañando a la sociedad. Pero nosotros, aquí personalizo, en mi caso dejo constancia de que no fui cómplice de esa decadencia que se está padeciendo en el Poder Judicial. Muchas gracias.